Sábado 18 Sábado 18 de agosto voy a estar en el cierre del Festival del Bicentenario en Dolores en la Feria Sabores del Mundo, cocinando para chicos especialmente. No te lo pierdas, va a estar espectacular. Hola amigos, yo soy Juan de Los Caligaris y quiero saludar muy especialmente a la gente hermosa de FM Max 103.3 de la Ciudad de Dolores y avisarles que este sábado vamos a estar festejando el Bicentenario de Dolores ahí con el show más feliz del mundo. Vuelven Los Caligaris a Dolores a festejar. Nos vemos. Saludos. Lunes 20 Hola amigos de Dolores, soy Daniel Montenegro de la banda En Fuga. Vamos a estar este domingo ahí en la Plaza Castel. Un saludo muy grande para todos los oyentes de FM Max 103.3. Nos estamos viendo en los festejos del Bicentenario. Muchas gracias. Hola, soy Brian Toliente, cantante del Cuarto Soda y quiero mandarles un saludo muy grande a toda la audiencia de Radio Max FM 103.3. Quería comunicarles que el día lunes 20 de agosto vamos a estar brindando un gran espectáculo con el Cuarto Soda. Tenemos a la invitada muy especial, Valentina Canique Cerati, la sobrina de Gustavo, que nos va a estar acompañando en algún descanso de la sobrina. Los esperamos a todos. Saludos y nos vemos ahí. Chau. Chau. Martes 21 Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Juan, cantante de la banda JPA y quería saludar a la emisora de Radio Max, a toda la gente que trabaja en la radio. Y quería invitar a todos, a toda la gente de Dolores y de alrededores, el 21 de agosto vamos a estar tocando Antes de los Decadentes, ahí en el predio de Dolores, a las 5 de la tarde. Así que los espero a todos. JPA en vivo, el 21 de agosto, Antes de los Decadentes, ahí en la fiesta del Bicentenario. Así que muchas gracias y saludos a toda Radio Max. Aguante la música. JPA en vivo, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Que la cabeza teña la voz de mi viejo, que me sobra. Entradas libres y gratuitas en Plaza Castelli. Además, nos acompañarán durante estos cuatro días la Feria Gastronómica Sabores del Mundo. Organiza Municipalidad de Dolores, Buenos Aires, Argentina. Invita Radio Max FM 103.3. Vivilo al máximo. La Max suena.